¡Ah, Betty! ¿Sí? Vengo a una entrevista de trabajo. ¿Aquí? Ajá. ¡Qué horror! Por favor, necesito que me ayude, por favor. Me estoy volviendo loco. Necesito que encontrarte en la secretaria lo antes posible. Yo soy así. La señorita Beatriz, Aurora Rincón. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.